Cuando el programa arrancó, a nosotros nos llama la SER y nos dice, hemos pensado que hagáis ambos dos un formato aquí y tal. Yo ahí, que es verdad que luego hubo comentarios que lo decían, que era como, esto nunca puede funcionar porque es como si juntas a dos jugadores que juegan en la misma posición, no es de recibo porque hace todo lo mismo. Es verdad que enseguida ya se comprobó que no es así, que Juan Ignacio es un toro mecánico en el que yo me subo y acabo revolcado por el barro cada cinco minutos. Entonces yo ya me he dedicado simplemente a intentar que no dure más de media hora y a que Juan Ignacio no chille en exceso. Me hace mucha gracia que el tema es Juan Ignacio porque tú eres como Nacho, Ignatius, pero Juan Ignacio queda como muy de personaje de amar para siempre. Un poco sí, es que es Juan Ignacio, siempre le digo a Juan Ignacio por favor, pero él no escucha, es el mejor, el mejor es lo suyo. Es verdad que ya, insisto, yo ya no intento meter chistes sobre nada, nada más que intento, pues eso, que no dure más de 40 minutos.